RAP KAPIER RAP KAPIER RAP KAPIER That fucking sound starts raising my mind Working hard to fit rich crossing Empire, a state of mind Nigga, I'm focused on the line I won't be alive, all my allies know We will put the classic high Remember, Bohemian suelta lo explicito El arte de salir ileso, grafiteandote el delito Marco mi hito, with the vision of Copernico Y la máxima autoridad De Don Corleone Vito I can't surrender, when I knew I'm my own contender Un producto tan pesado Que ni siquiera se vende, de nadie depende Reforzando la triple entente Low profile, creating good rap Pa' toda esa gente, sonido viable Y recuerdos atesorables, mi fuerza Yacen de todas mis fotografías mentales Ondas vitales, en el templo De instrumentales, por más real que exhibas No te sale como a los reales City of low life, prepared as self-sufficient Dealing with many issues Opto por la ambición, grabarte más Resulta ser remedio pa' mi mente Los likes son pa' lo que le importa Lo que diga la gente Razones, conmemorar mis hechos y acciones Diego Krala, jugada en mi alter ego Anota los goles Beating your bets Running over this mindset New reference Noción pesada, vida baja y alto estilo Reloj analogos y discos de vinilo Mi conciencia depende de un maldito hilo Después de tanto, el arte me mantiene vivo Mi palmarés no se resume en todo lo que he logrado Sino de familia y séquito que aún sigue a mi lado Cuántas veces me perdí y escribiendo he regresado No acostumbra grabar solamente estando frustrado